Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De que ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que compara un trago Porque la tenías con cero Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilate Rosalía Dice mentiras que me mate Flores, azules y kilate Dice mentiras que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos 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 ¡Dura!